Le han preparado una trampa perfecta a la señora Ayuso. Y en esa trampa siempre hay un traidor, porque a mí los traidores son aquellos que tienen más cerca. Y el que tiene más cerca es el señor Aguado. Cuando se reúnen el martes, el señor Aguado se mete de tapadillo en esa reunión, que no tenía que haber ido, porque el responsable... ¿Es verdad? ¿Porque es el portavoz? ¿Qué hace el portavoz en una reunión técnica? De hecho, tiene que insistir constantemente desde la Comunidad de Madrid a Moncloa para que vaya el señor Aguado. Hasta ese punto fue la circunstancia, porque es una persona que no pintaba nada en esa reunión, pero eso fue el señor Escudero, que es el responsable de Sanidad. En esa reunión, que todo el mundo sabe, no se llegó a ningún acuerdo, pues sale por la noche el señor Aguado y lanza un tuit diciendo que hay un principio de acuerdo. Entonces, en ese principio de acuerdo, que no lo había, porque Escudero lanzó luego una nota que no habían llegado a ningún acuerdo y esperaban al día siguiente a ver si seguían negociando y a ver si llegaban a un acuerdo, ahí se coge y justifican todas sus medidas el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque utilizan ese principio de acuerdo, que sale en todos los medios de comunicación, que es falso, y luego lo ratifican en la Comisión del Consejo Interritorial de Salud, que utilizan esa comisión de forma torticera para justificar un decreto, que es un decreto que va totalmente contra la ley. El señor Illa podía haber utilizado otras leyes que le darían cobertura jurídica a la hora de confinar Madrid, pero se basa en un supuesto acuerdo, en un reglamento que no cumple, que es ese reglamento de la Comisión Interritorial de Salud. Por lo tanto, aquí hay dos puntos importantes. Uno, que a estos señores les daba lo mismo 4 que 40, ellos iban a cerrar Madrid, querían además que se cerrara Madrid y que pareciera Díaz Ayuso la que cerraba Madrid, y además, si Díaz Ayuso se hubiera dicho que no y se hubiera rebelado contra ese decreto, eso lo hubieran utilizado de excusa precisamente el señor Aguado para decir que apoyaría una moción de censura porque la señora Ayuso está en rebeldía. Y esa es la situación que se ha vivido en estos momentos.